Muy buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de nuestro programa Apúntalo, en donde estamos ofreciendo una conclusión a la actividad muy exitosa de la APU, el Voto Universitario 2020. Para darle fin a esta gesta de la APU, tengo el enorme placer de contar con el equipo, parte del equipo. Nos falta una sola persona de los que trabajamos en el proceso de entrevista de los cinco candidatos que aceptaron participar del Voto 2020. Yo fui parte de ese equipo, así que en esta ocasión no tan solo voy a estar de moderador, sino que voy a participar de esta conversación que vamos a tener, de este análisis sobre cuáles fueron las respuestas que dieron los candidatos y la candidata y cuáles fueron nuestras impresiones. Así que le doy la bienvenida, una calurosa bienvenida, al compañero presidente de la APU, el profesor Ángeles Rodríguez de Calley. Saludos, José Raúl. Saludos al resto de las compañeras, el compañero Agustín. Sí, a la compañera presidenta del capítulo de la APU de Calley, la compañera María Germán Rosa. Bienvenida. Hola, gracias por tenernos aquí. A la compañera presidenta del capítulo de Ciencias Médicas de la APU, la compañera Lida Horta. Bienvenida. Saludos, saludos a todos. Encantada de poder compartir con ustedes este espacio. Y al compañero profesor Agustín Irizarry de Mayagüez. Saludos, gracias por la invitación al programa. Es la primera vez que tengo un Apúntalo con tantos invitados. Así que es un placer tener este formato. Y un reto. Y un reto. Y tener esta conversación. ¿Cómo lo vamos a organizar? Me imagino, José Raúl, que debemos tener como cuatro horas para el programa de hoy porque tener cinco profesores universitarios en el mismo sitio, esto es... Qué bueno que lo mencionas porque exactamente es parte de la organización que tenemos. Como en este espacio radial, aquí en Radio Universidad, solamente tenemos una media hora. Cuando terminemos este programa, vamos a despedirnos de nuestro público radio oyente. Pero esta conversación no va a concluir en este formato de la radio, sino que este programa también se está grabando en video y en audio y va a ser colocado a nuestra plataforma en YouTube. Tan pronto acabe este programa por aquí por Radio Universidad, van a poder inmediatamente ir a YouTube. Programa Apúntalo, busquen el minuto 28, el minuto 30, y van a poder continuar esta conversación con nosotros. Así que, por favor, tan pronto terminemos aquí el programa en la radio, conéctense a nuestra plataforma en YouTube para que no se pierdan toda la discusión. También vamos a organizar este análisis por temas. Como ya lo presentamos en un programa anterior de Apúntalo, el formato de las entrevistas a los candidatos y a la candidata a la gobernación se dio en torno a seis grandes temas. El primero fue el error de la Universidad de Puerto Rico en su proyecto de país, el tema del presupuesto, el tema del acceso a la educación, el tema de la reforma universitaria, el tema del retiro y el tema de la negociación colectiva. Así que vamos a ir tema por tema y vamos a ir reaccionando a qué fue lo que dijeron y cuáles son nuestras impresiones sobre lo que presentaron estos candidatos. Así que comenzamos con el primer tema, el tema del rol de la Universidad de Puerto Rico en su proyecto político de país. El que quiera romper el hielo, rompe el hielo. Mira, José Raúl, si me permite, ¿verdad? Yo, como soy aprontado, yo me zumbó rapidito. Es bien interesante, ¿verdad? Hablando en términos generales de las entrevistas, que me pareció bien interesante. Primero, hay que reconocer que por lo menos hemos ganado el respeto de las candidatas y los candidatos a puestos políticos que todos y todas estuvieron en la mejor disposición tan pronto se les hizo el contacto de participar con nosotras y nosotros en un programa de la APU, con la excepción de Pedro Pierluisi, que siguió pichando, como dice la hija mía, que siguió dándole larga y siguió diciendo sí, 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 y en realidad nunca quiso participar. Y finalmente, para que todo el mundo sepa la razón por la que Pedro Pierluisi no está en las entrevistas, es porque Pedro Pierluisi y su equipo de campaña no quisieron participar. Ellos pueden plantear un montón de cosas, pero que quede claro que le dimos un espacio de tiempo de dos semanas como a todos los demás candidatos y candidatos, tres semanas, disculpe, y le planteamos a todas las candidatas y candidatos a la hora que usted quiera hacemos la entrevista, es decir, estamos toda en la disposición de acomodarnos y no quiso. Así que más allá de ese caso particular de Pedro Pierluisi, que lo ha hecho con otros sectores también, con otros grupos afines también, compañeros y compañeras que hemos estado encontrándonos en muchos espacios, ha hecho lo mismo, el resto de las candidaturas, el resto de las personas que están corriendo tratando de ser el próximo gobernador o gobernadora de Puerto Rico, fue a la mayor disposición. Y esto no lo digo porque sea un asunto bueno de las candidatas y los candidatos, sino porque esto quiere decir que la universidad, hablando de ese asunto del rol de la universidad, se ha demostrado en estos años que la universidad es importante. Y como es importante, las candidaturas tienen que bregar con el asunto de la universidad. Y eso a modo, a grosso modo, de manera más general, me parece bien importante que es una constante entre todas las candidaturas a la gobernación de Puerto Rico y las elecciones de noviembre. Sí, Ángel, qué bueno que mencionas eso porque efectivamente se me pasó que lo quería efectivamente comenzar mencionando, ¿verdad? Porque atendiendo la pregunta de por qué hay cinco y no está ese sexo candidato. De hecho, hay un séptimo candidato que me gustaría que mencionáramos también porque sus propuestas van a estar en la página de Facebook de la APU. Pero sobre Pierluisi, quiero añadirle también que no tan solo se le concedió ese plazo, sino que el día antes de comenzar a proyectar, a subir estas grabaciones a diferentes plataformas de las redes sociales, cuando el equipo se comunicó para preguntar, para decir, para protestar, porque nosotros ya estábamos diciendo que no había aceptado la invitación, le dimos una nueva oportunidad de que se grabara y no nos contestaron esa invitación tampoco. Y quiero decir algo más, quiero que lo tengan presente, Javier, cuál es su reacción. Yo, haciendo el cálculo y el análisis, de estos seis candidatos a quienes le hicimos el acercamiento para las entrevistas en video en este formato, los cinco, los cuatro y la quinta que aceptaron, todos y la candidata son producto del sistema UPR. Pierluisi, ¿no? Pierluisi, claro. A mí me gustaría retomar eso que terminas de decir, porque no solamente es el hecho, sino que inmediatamente comenzó la entrevista, ellos se identificaron con algún orgullo como ser producto de la Universidad de Puerto Rico. O sea, me parece que ese orgullo, esa relación de agradecimiento con la estructura universitaria que les permitió identificarse, educarse y tener un progreso en su vida personal y obviamente en la vida que le ofrecen a su familia, me pareció bien importante. Y todos ellos también identifican, y utilizaron, ¿verdad?, una terminología que está muy de moda ahora, la importancia de la universidad como un servicio esencial. O sea, que hay unos elementos que se mantienen consistentes en términos de su visión de la Universidad de Puerto Rico en relación al proyecto de país que ellos están proponiendo. Sí, yo creo que esa disposición que tuvieron está vinculada con el compromiso que tienen para poner a la universidad en el centro de sus plataformas también. Y yo creo que fue, o sea, cuando los llamamos, y creo que fue la misma experiencia tuya, Lida, que tú y yo llamamos rápida, rápidamente, el día después ya nos daban fechas, ya nos daban horas, siempre fue bastante fácil poner en itinerario, ¿verdad?, todas las entrevistas, excepto con la de Pierluisi, que hablamos con ellos en tres ocasiones por teléfono, por e-mail, por texto. Nos hacían preguntas, nos decían, mañana te damos fecha, mañana te damos fecha, y no. Y ante la publicación del artículo del periódico Metro, que hace este cuestionamiento, porque Pierluisi ha estado ausente de varias actividades importantes, otros foros, sí. Nos llamaron, nos escribieron para decir, pero es que nosotros no nos negamos, y le dijimos, sí, pero nunca nos dieron fecha, incluso si quieren, todavía tenemos tiempo, este fin de semana, y si es a las dos de la mañana, a las dos de la mañana tenemos tiempo. Y no, nunca, o sea, que la voluntad de reunirse con nosotros no estaba ahí. Así que ese compromiso tampoco está, es lo que yo creo que podemos llegar a esa conclusión muy fácilmente. Yo coincido con lo que dicen las compañeras. Me parece bien importante, porque cuando nosotros y nosotras hacemos las entrevistas, hay dos elementos, es tan importante lo que se dice como lo que no se dice, y es tan importante lo que se dice como lo que no se dice, como la presencia o la ausencia. Es decir, en la medida en que no se toma la molestia de buscar espacios para participar, en una discusión que a todas luces, y como todo el mundo va a ver en las entrevistas, con todo el respeto, porque nosotros, los planteamientos políticos son desde el respeto. Podemos tener toda la fuerza, todo el elemento de cuestionamiento que es meritorio que tengamos, pero nosotros somos hijos e hijas de la universidad, y la universidad son espacios de discusión. Y así mismo que se corren las entrevistas, y así mismo que se lo dejamos saber, la ausencia nos dice mucho. La ausencia del candidato Pierre Luis y nos dice tanto como la presencia y las cosas que aseveran las candidatas y los candidatos que hagan. Además de eso, me parece bien importante, ¿verdad?, pensando, siguiendo la línea de lo que decía Lida, cómo todos los candidatos y la candidata plantean como elemento importante dentro de sus proyectos políticos en la universidad. Eso quiere decir que nosotros y nosotras, la comunidad universitaria, tenemos que pensar que, en efecto, el ruido que hemos estado haciendo, la participación activa en los espacios deliberativos tradicionales, como en los espacios de lucha en la calle, ha tenido un efecto sobre lo que pasa en la política del país. En otros momentos, la universidad pasaba a un segundo plano. En las elecciones en el 2016, en más de un debate, yo recuerdo tener las discusiones posteriormente y decir, ni siquiera mencionaron a la Universidad de Puerto Rico, ni siquiera hablaron de lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico. Ese no es el caso. Y si bien yo no estoy abrogándonos exclusivamente a la APO, el crédito por este asunto, pero sí es una de las partes, un granito de arena que uno va poniendo y cómo hemos ido logrando que la situación de la universidad, que entendemos que es fundamental y que, en efecto, es fundamental, va ganando adeptos y que los candidatos y las candidatas se sienten en la obligación de tomarlo en consideración a la hora de estar hablando. No solamente cuando se entrevistan con nosotras en la APO, sino cuando van al debate público, cuando hablan en las manifestaciones. El menos que puja, digo, que el menos, dijo que no debían haber más recuerdos. Eso no es suficiente para nosotros y nosotras en la APO. Pero es un cambio en la narrativa con respecto a la universidad y eso se puede ver en todas las candidaturas. Y eso me parece bien importante. Y debemos asumir que este trabajo que hemos estado haciendo ha tenido algunos frutos. Agustín, me gustaría que reaccionara a esto, pero también me gustaría que cuando reacciones lo vincules entonces, un poco como ya empezó a sugerir María, al tema de rol en su proyecto de país. ¿Si te parece? A mí no me sorprendió que Pierluisi no participara. Me parece que es muy consistente con la posición del partido que él representa, que ha tenido una posición de implementar los recortes más dramáticos que ha recibido la universidad y de esencialmente ignorar la capacidad que existe en la universidad y el uso de los recursos universitarios. Consistentemente, esta administración del desaparecido gobernador José yo, prefiere salir a buscar un experto en otro sitio cuando en la universidad hayan muchos, aunque en la universidad hayan muchos expertos que ya están cobrando del erario público y que pueden aportar. Así que no me sorprendió nada. En términos de la posición o de la visión que presentaban los candidatos y de su plataforma de gobierno, ¿verdad? y cuál rol iba a tener la universidad en esto, a mí me llamó la atención positivamente que todos pudieron encontrar unos con mejor articulación, con un plan mucho más creíble que otros, pero todos encontraban un rol de importancia de la universidad para alcanzar sus metas políticas, ¿verdad? o su visión del país. Algunos no eran muy cónsonos sus posiciones con relación a lo que hace y lo que debe hacer la universidad, por lo menos es mi percepción, ¿verdad? Tengo que decirlo, en los candidatos, por ejemplo, Dalmau y Lugaro, me parece que articularon muy bien cuál es su posición con relación al uso de los recursos universitarios y de la visión que tenemos en la APU de lo que es y debe ser la universidad y cómo se desarrolla una universidad al servicio del país. Yo hice una escala numérica, los profesores de ingeniería todos lo llevamos a número y no puedo saltar fuera de mi piel, ¿no? Así que yo le di cinco puntos a cada uno. El próximo en su articulación, que me pareció una buena articulación, fue Delgado, que hizo una buena presentación sobre cómo desea usar los recursos que están en la universidad. Quizás no es 100% la visión que tenemos nosotros en la APU de lo que debe ser la universidad, pero sí tiene una cantidad completamente importante de lo que es la universidad hoy en día y de cómo se puede usar y mejorar. Molina no me pareció tan acertado, ¿no? Su visión de la universidad era, él hablaba de reestructurarla como una cooperativa, a mí también quedó claro que no significa hacer eso. Y finalmente, pues, Vázquez, no me gustaba su posición de que está de acuerdo con la universidad hasta que no está de acuerdo. Entonces, hay unos elementos científicos sobre cómo son las cosas, pero eso está bien, existe esa ciencia, pero nosotros no vamos a hacer eso. Y eso surgió más de una vez, y me parece que eso no está alineado con lo que es la universidad. La universidad dice, bueno, hacemos un análisis, hacemos un estudio, estos son los datos, y si vas a tomar decisiones para estar en los datos, pues estos son los datos. Si no se alinean con su ideología, bueno, pues lo sentimos mucho, pero esos son los siguen siendo los datos. Así que... El problema particularmente... Y el problema particularmente con lo que trae César Vázquez es que tiene que ver con la definición per se de lo que es una universidad, que es un espacio de diversidad, es un espacio para que el ser humano aprenda la diversidad humana y la respeta. Entonces, si ya de por sí confrontamos esa definición de la universidad, pues entonces el rol que la universidad puede jugar en su plataforma es problemático. Es bien limitado. Es bien limitado. Aunque él planteaba, como dijo Lidia originalmente, que él es formado en la universidad, y que está orgulloso de la universidad, y que es amigo de la universidad, sí traía unos elementos de cómo y qué es una universidad que realmente no son del todo compatibles con lo que nosotros pensamos que es una universidad. Es que me parece que en relación con lo que tú mencionas, hay un elemento aquí que tal vez explica esa verdad, esa enuncia de lo que tú terminas de hacer, y ya moviéndonos tal vez un poco a la parte de financiamiento. O sea, tú tienes que identificar, ¿verdad? Qué elementos tú vas a utilizar para proteger, para darle mantenimiento a esa institución educativa con la que tú te relacionas, ¿verdad? Y entonces, en términos del elemento, en el caso del doctor Vázquez, cuando él empezó a identificar todo lo que él quería hacer, pero le añade precisamente un pero a cada una de las cosas que él quería hacer. Bueno, yo creo que la universidad es el mejor, el proyecto educativo para el país, ¿verdad? Pero tenemos que buscar un financiamiento tan teniendo en cuenta la situación del país, la situación económica del país. Y si tú subeditas a cada una de las iniciativas que tú planteas, el que vas a depender de la Junta de Control Fiscal o de la situación económica del país y no logras articular como tú, la vas a proteger pese a, ¿verdad? Hay unos mecanismos que otros candidatos y candidatas identificaron. Así que a mí me parece que en términos del doctor Vázquez, esa fue una de las grandes limitaciones. O sea, que todo está subeditado, literalmente, a la Junta de Control Fiscal. Y eso es algo que la APU ha estado batallando por muchísimo tiempo, que ha logrado incidir en unos elementos donde todo el mundo pensaba que eran impenetrables. Y que entonces me da un poco de pena que el doctor Vázquez no haya podido seguir esa secuencia de eventos y reconocer que sí se puede incidir y que él como gobernador del país podría comenzar con unos esfuerzos para proteger a su universidad. Y de hecho, Charlie Delgado también, porque cuando le hacemos la pregunta de cómo protegería el presupuesto ante la Junta de Control Fiscal, toda la respuesta es convencerlos. Bueno, los demás candidatos dieron opciones reales, dieron vamos a pasar legislación para disminuirle el presupuesto, vamos a cabildear en Washington, en el Congreso, para poder sacarlos. Entonces, esa idea de que vamos a convencer a Yarezco para que trate bien a la universidad, si todo el plan de Charlie Delgado, que no estuvo mal, para la Universidad de Puerto Rico, está subeditado a convencer a Natalie Yarezco y a los sujetos de la Junta de Control Fiscal, pues yo creo que tiene un gran problema en las manos, entonces, ¿no? Hay tres de los candidatos que hablan de la universidad. Perdóname, Agustín. Es que me parece interesante, ¿verdad? Porque uno, el resto de los candidatos y las candidatas en estas entrevistas que nosotros hicimos, tienen una posición mucho más valiente. Y esto es un juicio que estoy adjudicándole yo. Mucho más valiente con respecto a la Junta de Control Fiscal. Y uno puede pensar que en el caso de Eliezer Molina o Juan Dalma o Alessandra Lugaro, en el caso de Alessandra Lugaro, esto no es lo que ha planteado en la narrativa pública, pero en la medida en que las posibilidades de triunfo electoral, y esto es un análisis que yo hago por acá, pues me puedo dar el lujo de ser mucho más valiente con la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, se derrota ese argumento en la medida en que tanto César Vásquez como Charlie Delgado, salvando las diferencias entre ambos, asumen una posición bastante pusilánima, con respecto a la Junta de Control Fiscal. De hecho, ambos en un momento dado en las entrevistas, como pueden ver en las entrevistas de ambos, es casi como levanto las manos y dicen, mira, pero lo que pasa es que aquí no se puede hacer nada, ellos son los que determinan. Y eso a mí me pareció interesante, sobre todo porque si uno analiza que nosotros y nosotras en Puerto Rico llevamos cuatro años con la Junta de Control Fiscal y la Junta de Control Fiscal no ha hecho ninguna diferencia en el país. La situación económica no ha mejorado, la deuda no se ha pagado, es decir, estos cuatro años han sido perdidos en términos de desarrollo económico o incluso viéndolo desde la perspectiva del endeudamiento tampoco ha resuelto absolutamente nada. Es decir, la Junta de Control Fiscal se ha llevado millones de dólares y no ha hecho nada. En algún momento tú tienes que decir, cualquier persona que intente gobernar el país tienes que decir, bueno, de alguna manera tengo que hacerle frente porque esto no está funcionando. Decía Einstein que solamente un idiota sigue haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Pues entonces me parece que los políticos en Puerto Rico no, bueno, les estoy diciendo idiota en términos generales, pero citando a Einstein que eso me da un leeway más amplio, siguen haciendo lo mismo esperando resultados distintos y eso me pareció interesante. Ahora, yo les quería hacer una pregunta, ¿verdad? Tomándole el puesto a José Raúl. A mí me parece que todos los candidatos y las candidatas y quiero ver lo que ustedes piensan, de alguna manera dijeron, no, a la universidad hay que ayudarla. ¿Cuánto confían ustedes? Estoy pensando cuál sería mi respuesta y ustedes que hicieron las entrevistas conmigo, que hicimos las entrevistas juntas, ¿cuánto confían ustedes en ese, en ese, esos comentarios que hacen? Porque todos los candidatos y las candidatas se pintaron como que son los más pro-universidad. Mira, Ángel, déjame coger, ya que estás cogiendo el puesto como tú dices, moderador, déjame coger, porque es que esa pregunta que tú haces me parece genial porque es, me tiras el pie forzado a lo que yo quería decir exactamente sobre este tema y es algo que nosotros ya discutimos. Cuando comenzamos a presentar esta primera pregunta de cuál es el rol de la universidad en su proyecto de país, nosotros nos dimos cuenta que esta pregunta realmente toca a todos los demás que hablamos, ¿no? Y entonces, eso es bien interesante porque como tú decías, Ángel, en una entrevista que te hicieron en la radio, todo el mundo defiende la universidad de Puerto Rico porque todo el mundo está a favor de Día de las Madres y es como, ¿verdad? No defenderla es como decir que no te gusta el Día de las Madres. Y entonces, una cosa es decir, no, la universidad de Puerto Rico es esencial para mi proyecto de desarrollo de país. Pero entonces, cuando le pides carne, ahí yo difiero de Agustín, hay unos que tenían carne y otros que no tenían nada, ni hueso, no había ni hueso. Y entonces, ahí es donde hay, entonces, si es para... Yo quiero traer el asunto de que... Hay tres de los candidatos que hablaron de la universidad como servicio esencial y dentro de la estructura absurda de promesa, ¿verdad? Si tú eres un servicio esencial, entonces supone que porque no se ocupe de pasarte el dinero que tú necesitas. Eso es trabajando dentro de las posibilidades que te imponen la situación de colonia en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, si tú reconoces y tú decides empujar a que se tiene que reconocer la universidad como un servicio esencial y le pones acción a eso y ahí es que se separan de los tres candidatos, hay dos que salen al frente que son tal más de lugar o que dicen, yo voy a dar la pelea por ir a donde sea que haya que ir para que la universidad no solo se defina como un servicio esencial sino que se le dé el dinero que requiere un servicio esencial. Y ahí, Charlie Delgado dice, sí, es un servicio esencial pero entonces, como dice tú, como dice María del Mar, él dice que hay que convencer a la Junta de Control Fiscal. Bueno, si ningún servicio en Puerto Rico ha sido clasificado como esencial. O sea, en Puerto Rico la misma Junta de Control Fiscal le pagó a un consultor que vino y después de cobrar millones lo único que dijo es que lo que más le conviene al pueblo de Puerto Rico es que no se destina a ningún servicio como esencial, o sea, ni la salud, ni la seguridad, ni que tengamos agua, ni luz, o sea, a nosotros nos conviene no tener servicios esenciales. Esa barbaridad la dijo la Junta de Control Fiscal. Esa es la posición oficial de la Junta de Control Fiscal. Pues, si tú tienes ningún candidato capaz de ir a la Junta y decirle, mire, eso es falso, aquí sí hay servicio esenciales y lo vamos a decir y mi administración, la que sea, va a impulsar a que eso se tiene que establecer. Eso sería un avance. Claro, solamente dos de los candidatos, ¿verdad?, plantean que van a luchar porque eso ocurra. Uno lo reconoce, pero no argumenta, ¿verdad?, con la suficiente fuerza o como a mí me hubiera gustado que dijera cómo es que va a alcanzar que la Junta reconozca, ¿verdad?, cómo va a convencer a la Junta de que la universidad es un servicio esencial. Agustín, ¿y los nombres de esos candidatos? Porque estamos analizando los cuáles son los nombres de los dos que tuvieron. Bueno, estamos hablando que Lugaro y Dalmau, a mi juicio, hicieron unas mejores entrevistas y en ese asunto del presupuesto sacan un cinco, o sea, están bien alineados con la idea de que es un servicio esencial y hay que ponerle los recursos para que se alcance su meta. El liderazgo dice, sí, es un servicio esencial, pero entonces recurre a la idea de que tiene que convencer a la Junta. La Junta no solamente convencerla, la Junta es llevarla a capítulos y decirle, no, señores, no, esto que lo dijo un señor que vino de allá afuera y dijo que aquí lo mejor para nosotros es no tener servicios esenciales. Ustedes están equivocados. Esto es un servicio esencial. Lida, Lida, perdóname, perdóname, es que ya estamos llegando el momento que hacemos la transición, así que nos tenemos que despedir de nuestro radio escucha. El tiempo aquí en Radio Universidad se nos acaba, así que concluimos aquí en Radio Universidad, pero los invitamos a que continúen escuchando esta conversación en el canal del programa Apúntalo en YouTube, van a YouTube, programa Apúntalo, Apúntalo con dos P y allí van a poder continuar esta entrevista para más o menos para el minuto 27 o 28, búsquenlo y allí nos van a conseguir. Así que nos despedimos, será hasta la próxima a los que no se puedan conectar a YouTube y para los que existen por YouTube seguimos esta conversación. Voy a dejar claro que con las dos P de Apúntalo no es Piedro Pierluisi, por si acaso. Eso no es para nada. Así que, y quiero, aprovecho un comentario para que Lida puedas hacer el comentario que querías hacer de la confianza. Es algo que habíamos mencionado cuando estábamos conversando antes de comenzar la grabación y que yo creo que es pertinente decirlo en este momento y es que todos esos elementos subjetivos de que si le creemos, no le creemos, confiamos, no confiamos, pues evidentemente no se van a ver, no se vieron en las entrevistas que salieron esta semana que nosotros pues lo hemos comentado entre nosotros porque nosotros como cualquier otra persona que vio esas entrevistas pues tiene sus impresiones y nosotros tenemos las nuestras e incluso teníamos otras preguntas, teníamos, somos muy apasionados sobre algunos temas que no se trajeron necesariamente pero que no lo hicimos porque porque nosotros habíamos decidido ya un formato y estamos haciendo una actividad a nombre de unos temas que defiende la APU y entonces pues nosotros mantuvimos ese formato y mantuvimos ese decoro si queremos decirle decoro esa ese ¿verdad? pero yo creo que vale la pena mencionarlo porque hay personas que van a ver que han visto algunas de estas entrevistas y que van a decir este a rayos ¿cómo no le dijiste esto? ¿por qué no preguntarte lo otro? ¿por qué no? bueno pues había unos límites a lo que ahora ahora tenemos un poquito más de espacio para hablar sí déjame decirte o sea quiero voy a reaccionar a lo tuyo de forma bien rapidita pero también quiero retomar el punto que quería finalizar en relación a lo que presenta Agustín o sea a ese nivel que tú mencionas es cierto cuando vieron la identificación de los participantes después del primer debate nos llamaron y retaron por qué vamos a entrevistar a alguno de ellos o sea nosotros mantuvimos unos elementos que ya habíamos acordado de igualdad porque entendemos que somos universitarios y que la divergencia de opiniones es parte de lo que nos debe caracterizar ¿verdad? y entonces no podemos eliminar a unas personas porque están diciendo lo que están diciendo porque estaríamos nosotros entrando en lo mismo que estamos ¿verdad? tratando de el diálogo con la diversidad es importante y de hecho no era un debate era una entrevista por eso aunque a veces nos mordimos la lengua porque quisimos haber dicho mucho más estuvimos abiertos al diálogo y yo creo que eso lo respetaron tanto los candidatos como nosotros y por eso también no entendemos por qué Pierluisi no vino porque se lo dijimos le dijimos esto va a ser un ambiente de respeto aquí no vamos a maltratar a nadie ni vamos a acribillar a nadie esto vamos a dialogar yo creo que hemos dejado establecido que la no participación de Pierluisi establece una clara una clara demostración para los universitarios en relación a lo que a los elementos que para él son importantes y al rol que le atribuye a la Universidad de Puerto Rico en el plan que sea que él tiene para este país de salir gobernador sin embargo a mí me gustaría identificar y aunque estoy de acuerdo con lo que menciona Agustín de que definitivamente la locución y las respuestas que dieron tanto Lugaro como Dalmau a nuestras preguntas fueron puntuales fueron puntuales positivamente puntuales también identifiqué unos elementos que me hubiera gustado que ellos desarrollaran más por ejemplo cuando estábamos hablando de la restitución de la fórmula que obviamente la palabra restitución para nosotros es o sea ahí nada más tenían cinco puntos ¿verdad? cinco puntos por decir restitución ¡pum! ellos dos los tienen me parece que frente a cómo lograr incidir en la Junta de Control Fiscal para lograr ese gran objetivo ahí se quedaron un poco cortos ¿verdad? y no se quedaron cortos porque no tenían suficiente tiempo para desarrollarlo o sea que creo que aún en aquellos que fueron mucho más puntuales mucho más incisivos mucho más maduros en un plan ¿verdad? en cómo la universidad va a incidir en el plan de país todavía los encontré un poco no quiero usar la palabra tímido pero generales ¿verdad? en términos de cómo lograr esa restitución y cómo operacionalizar esa esa situación con respecto a la Junta de Control Fiscal y a mí me parece interesante las ideas que surgieron en el acceso a la universidad y en la visión de la universidad hubo ideas bien interesantes por ejemplo Charlie Delgado trajo la idea de abrir la universidad a todos los estudiantes agrandar la universidad porque parece que él entendía el derecho a la educación como un derecho de acceso que no podemos rechazar a ningún estudiante y eso traería unas consecuencias grandes para la universidad también y el presupuesto no va a poder solamente convencer a la Junta si tiene ese plan va a tener que hacer mucho más que convencer a la Junta me pareció también interesante Eliezer Molina cuando habla de la universidad como cooperativa todavía estamos un poquito dudosos con ese término antes de llegar a esa cooperativa y vinculado un poco haciendo la transición hacia el acceso del tema del presupuesto yo sí pienso pensando en estos días cuando uno porque hemos estado mezclando un poquito elementos de la confianza yo estoy agradecido fíjense de la honestidad del doctor César Vázquez que él no tuvo miedo así mismo como uno está a favor del Día de las Madres él no tuvo miedo de pararse frente a nosotros y decir de oponerse al Día de las Madres de oponerse es decir el presupuesto yo no lo voy a aumentar el país está en quiebra y si yo soy gobernador no esperen porque yo no creo en aumentarlo pues miren eso es valiente yo estoy completamente en contra yo creo que esa es la respuesta equivocada desde el punto de vista de lo que necesita la universidad y el país pero tuvo la valentía de ser honesto y eso versus tan fácil que es decir yo sí creo un poco la respuesta aquí comparándola con la de Charlie Delgado que hemos estado hablando que sí está de acuerdo sí está de acuerdo con hacer más amplio pero si lo dice si logramos convencer a la junta y si no pues es culpa de ellos y yo traté o no venir como Pierluisi o no Pierluisi o no venir como Pierluisi no vino en términos de la situación con la posición que estableció el señor Delgado Charlie Delgado con respecto a los elementos de la matrícula eso me llamó la atención porque fíjate que está resucitando dentro de un contexto importante y que me pareció acertado ¿verdad? lo que tú mencionaste María del Mar de la apertura de la universidad se le preguntó bueno pero eso quiere dinero si vamos a abrirla cómo vamos a financiarlo etcétera y cuando se le pregunta sobre los costos de matrícula resucita y esto ¿verdad? no tiene un punto específico pero resucitó a la MAI ustedes no se acuerdan de la matrícula ajustada a los ingresos claro y eso es su propuesta y lo de la fórmula Ángel deberías mencionar también lo de la fórmula y eso es bien interesante porque la matrícula ajustada a los ingresos es históricamente una propuesta que surge del partido independentista puertorriqueño y vemos el candidato del partido popular retomando la matrícula ajustada a los ingresos claro no nos dio detalles no sabemos cómo es esa fórmula de matrícula ajustada a los ingresos pero esa fórmula es del 1972 de un proyecto de reforma universitaria del partido independentista e históricamente se ha usado en la universidad por los sectores más a la izquierda como el movimiento de juventudes socialistas el movimiento socialista de trabajadores el partido popular o el candidato del partido popular retoma la matrícula ajustada a los ingresos sí pero la fórmula en base a producto interno bruto exactamente claro claro hay una idea de una fórmula diferente no en base a los ingresos sino en una fórmula basada en producto interno bruto o producto nacional bruto pero yo no estoy teniendo que él supiera bien la diferencia yo creo que él tiró una fórmula que nos conviene mucho más pero no sé a mí no me quedó tan claro que él estuviera porque cuando le hacemos la pregunta no contestó bien hubo un poco pero los números pero los números que él ofrece que era de 1.05 a 1.6 sí sí corresponden más o menos más o menos corresponden a los valores en dinero que recibíamos con la fórmula del presupuesto tiene seguramente un asesor una asesora que sí está impulsando algo y él no necesariamente eso pues no estaba tan al tanto eso es algo fíjense yo creo que para algo que dijo Agustín que yo creo que hay que dársela a Dalmau y a Lugaro yo creo que son los dos que mostraron estar mejor preparados es decir que conocían mejor a profundidad los temas de cómo funciona la universidad y tener las soluciones y no estaban ni leyendo ni escuchando se notaba que estaban empapados y tenían algo que decir uno esté de acuerdo o no ellos tenían algo que proponer y a mí me so y Dalmau me so ofendido porque en varias ocasiones produjo cifras de la mente no me parecía que estaba leyendo produjo cifras que son cifras reales se saben los números y de nuevo el asunto de los números es algo muy cercano a mi corazón entonces que él te pueda hablar no solo cualitativamente sino que te pueda cuantificar las cosas correcto no 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 que esté malo pero me gusta más me gusta más con el tema de la matrícula a mí me parece importante porque aunque Charlie está rescatando esa idea antigua del partido independentista esa idea puede ser problemática a ver cómo se determina quiénes pagan qué pero a mí me gustó y eso me dio a entender que estaban mucho más preparados cuando Lugaro y Dalmau dicen no la universidad debe ser gratis primero que nada el costo de matrícula para los estudiantes es una mínima parte del presupuesto universitario así que eso no hace mella y es bueno que la gente sepa y que seguir repitiendo que los aumentos en matrícula no hacen mella en el presupuesto universitario así que esa excusa que las cosas están mal y por eso tenemos que subir la matrícula de los estudiantes no hace mucho sentido y ellos sabían eso y por eso mismo dijeron no hace ningún sentido cobrarles a nadie debería ser gratis ese mismo tema para dar un ejemplo de lo que yo me refería hace un momento de lo bien preparado que estaban cuando Ángel le hace la pregunta como ejemplo a Dalmau sobre si está de acuerdo o no con estos aumentos de matrícula o si él impulsaría que se volviera o se redujera el costo de matrícula él inmediatamente saltó al tema del costo de estudio versus el costo de matrícula que eso es un tema de la APU no es solamente la matrícula que hay otro costo y de los estudiantes exactamente así que eso fue interesante escuchar porque no se lo pusimos en la bandeja ellos lo trajeron yo quisiera yo quisiera traer algo hablando de cosas que están cerca del corazón a traer algo de reforma universitaria porque bajo ese tema escuché escuché un apoyo a varios elementos importantes que la comunidad universitaria ha estado recomendando como parte del proyecto de ley de reforma universitaria y como parte de reclamos que han sido universitaria de siempre o sea el asunto de la gobernanza me pareció importantísimo todos lo reconocieron y todos dijeron la palabra gobernanza o sea yo creo que ha habido un cambio en el lenguaje un cambio en la forma de presentar a la universidad y los distintos elementos de la universitaria que se ha mantenido consistente en cada uno de ellos algunos lo dijeron y lo tiraron como un bombito al pichel y no cayó en el canasto pero todos los mencionaron y me parece que eso es importantísimo segundo lugar el elemento de la participación universitaria en la recomendación de personas que vayan a ser parte de la junta de gobierno o de como se le llame a ese esquema a esa estructura fue reconocida y fue avalada por todos los candidatos me dio un poco de la con respecto a la reforma me parece que uno de los elementos que yo no tuve claro fue la posición del señor Delgado con respecto a la la incorporar a agencias gubernamentales y agencias privadas en en las distintas en la participación de la universidad eso fue Delgado fue Chali Delgado y esa parte no me quedó muy clara porque como que me extrañó espérate que tienen que decir las agencias privadas exacto exacto claro él trajo algo que también podría ser que hubiera un poco de confiso él trajo algo dirigido a que el currículo de la universidad fuera más responsivo a la necesidad de la agencia privada así que pienso que también hay que ha sido una una línea de el del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista de que la universidad se convierta en una respuesta a lo que necesita la 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 las organizaciones privadas ¿verdad? y eso pues me preocupó un poco porque la universidad es un poco más que eso ¿verdad? o sea todos estos elementos de lo que caracteriza a la universidad me parece y quisiera pensar que tal vez por cuestiones de tiempo no pudieron ¿verdad? agarrar mejor esa esa terminología y esa relación pero eso es algo que todos debemos estar pendientes en relación a futuras conversaciones con estos candidatos Ángel tú a mí me parece bien interesante siguiendo esa línea con respecto a la reforma universitaria que menciona Lida es que la impresión que a mí me dio de todas las entrevistas es que la candidata Alexandra Lugaro el candidato Juan Dalmau y el candidato Charlie Delgado tenían en su en su en la visión general que tienen de su proyecto la universidad como parte importante con algunos yo tengo diferencia ese planteamiento de profesionalidad de Charlie Delgado de estar en la universidad supeditada a los intereses de la empresa privada en uno o en otro momento dado yo puedo tener diferencia pero hay un plan con respecto a la universidad en el caso de los otros dos candidatos el señor el doctor César Vázquez y el ingeniero Eliezer Molina es como sí es como el día de las madres que mencionábamos antes sí claro la universidad es importante sí es importante pero dentro de lo que me estás planteando no tiene una importancia particular como puede haber sido en estos otros dos candidatos y la candidata de estos otros partidos o movimientos políticos esa por lo menos es una diferencia que a mí me parece bastante notable César Vázquez a mí me parece que es bastante monotemático en términos de lo que está planteando y dentro de esos intereses con respecto a la gobernación la universidad como gran parte de otras cosas no son parte fundamental de lo que él quiere hay un interés en términos éticos morales de lo que quiere impulsar con respecto al país y esto es un nuance y de hecho en lo de la reforma Eliezer Molina se había leído bien la reforma y si estuvo de acuerdo con la reforma y la nueva ley universitaria César Vázquez y que conste que la gente sepa que nosotros cuando los emplazamos a ellos la primera vez le enviamos los proyectos de ley le explicamos todo esto van a haber preguntas de esto o sea que le dimos asignación porque somos profesores y César Vázquez nos dijo que el día anterior se quedó dormido leyendo la reforma literalmente pero si hay que decir que hubo tres candidatos que conocían bien la reforma y cuando le hicimos preguntas incisivas de lo que nosotros estábamos planteando porque lo que estamos planteando no viene que fue lo que yo creo que no entendió Charly Delgado esto no viene de dos o tres profesores que se sentaron a hacer una reforma esto viene de una comunidad universitaria y de varios sectores docentes no docentes estudiantes comunidades aledañas por dos años reuniéndose así que esto es un trabajo que conlleva y eso no lo entendió Charly Delgado y por eso no se casó con la reforma María él no se casó en el caso de Dalmau él es coautor del proyecto así que si no se lo ha leído tendría un problema no, claro no solamente que no se lo ha leído sino que lo conocen bien ahora mencionaron a Eliezer Molina perdonen pero Eliezer Molina y aquí viene el tema que te habías traído de las cooperativas yo creo que cae muy bien aquí en este espacio él descartó por completo este proyecto de reforma porque él tiene su propia reforma que es convertir la universidad en una cooperativa que es un proyecto que él no pudo explicar que entendimos que tenemos contradicciones terribles y es de un salpazo sacar la reforma para él crear algo que solamente él no entiende y perdonen mi comentario pero es que no lo pudo explicar bien y nosotros le hicimos preguntas y yo entiendo que hubo contradicciones cuando él habla de los socios dueños que somos dueños pero no somos dueños porque sigue siendo pública y cómo va a estar organizada esa estructura administrativa eso es algo complicado yo no entendí yo no lo entendí si porque pone solamente a los docentes y se pone un sector por encima de los demás y eso tampoco al menos cuando vaya y se reúna con otro sector le diga otra cosa pero eso no lo podemos no sabemos ¿no? y podemos ir moviéndonos hacia retiro vamos retirándonos hacia retiro en cuanto a retiro se le hicieron las preguntas del sistema de beneficio antes de irnos de lo que yo entendí de Delgado Carlos Delgado cuando habló de ese proyecto de reforma me parece que el énfasis al final de lo que él no tiene razón él dice que que lo que quiere es que ese proyecto que viene de la comunidad universitaria o eso fue lo que yo entendí no sé si eso fue lo que él quiso decir que tenía que enseñárselo a otros sectores y que otros sectores comentaran sobre el proyecto sectores privados a mí la impresión que me causó exacto sectores privados a mí la impresión que me causó fue que él tiene un conjunto de asesores que tienen unos objetivos económicos o de otra naturaleza que él quiere que le den su opinión que todavía él no tiene la opinión de este grupo sobre este proyecto y que él antes de comprometerse quiere saber la opinión de ese otro grupo de ese otro sector esa fue la impresión que me causó está siendo generoso Agustín está siendo generoso porque lo que pareció lo que yo creí entender lo que yo creí entender es que mientras por un lado defiende la autonomía universitaria pero el otro está diciendo que hace falta para terminar de construir este nuevo proyecto de reforma universitaria que intervengan sectores que no son universitarios y son del mundo privado eso es lo que yo entendí lo que me pareció entender pero también no estuvo tan claro lo que él dijo yo creo que él mismo no sé si él lo porque creo que no se la leyó si fueran nuestros estudiantes se hubiera colgado en el examen de comprobación de lectura quizás le pasó un poco como lo que ocurrió con la fórmula que él tenía unos bullets y los presenta pero cuando trata de ir un poquito más allá pues no pudo ir más allá de los bullets quizás eso es lo que ocurrió yo creo que él está apostando a estas conversaciones que él mencionó que ha tenido con sectores privados específicamente de la industria del cáñamo y del cannabis y le ve muchísima oportunidad de financiamiento a la universidad a raíz de los incentivos a esa industria y me parece pensaría yo la verdad es que estoy también agarrándolo por los pelos pero me parece que tal vez esas son las conversaciones que él está tratando de establecer pero que dentro del contexto de la pregunta que le estábamos haciendo realmente resultó bien confuso porque parece o sea todos interpretamos el que él está incorporando dentro de esta transformación que es otra de las palabras ¿verdad? de esta transformación que él quiere hacerle para el país la cuarta transformación al país quiere entonces incorporar estos elementos de financiamiento para la universidad con fondos privados lo cual es una recomendación que se ha estado haciendo también él la ve también como la fuente de aportación patronal al retiro o sea él específicamente identificó que el ingreso de esta industria del cannabis podría ser la fuente de financiamiento para el retiro pero eso también demuestra que él no conoce bien como un impuesto a la industria y no a la persona pero eso demuestra también que no conoce bien el sistema de retiro porque nos metió en el mismo paquete del retiro del país de de otros sistemas que están en quiebra que él mismo en Isabel ha tenido que sacar dinero a pagarle pues ahora tenemos que usar la industria pero esa no es la situación del sistema de retiro de la UPS claro yo coincido con eso pero por otro lado de todos los candidatos y las candidatas quien único habló de un plan específico con respecto a cómo capitalizar el sistema de retiro fue él podemos diferir y podemos entender que lo está haciendo una confluencia del sistema de retiro donde no debería haber esa confluencia pero si tiene un plan específico sí pero Alexandra mencionó habló sobre la contratación y dijo que la contratación estaba vinculada directamente a nutrir el sistema de retiro sí lo dijo para nosotros ese es el primero en el caso de Lugaro y Dalmau ambos también mencionaron y establecieron claramente el vínculo con el presupuesto y restablecer el presupuesto y las aportaciones patronales y el nutrir alimentar ese fondo de retiro así que por otro lado sí no hay una propuesta adicional a esa que es quizás lo que quiere decir este ángel pero ese ha sido el problema al fin y al cabo el retiro se alimenta con la aportación patronal que se ha reducido por la reducción presupuestaria por la aportación individual de los empleados que también se ha reducido porque no están contratando y el mercado de valores y el rendimiento de las acciones que se ha ido relativamente bien y Eliezer Molina ¿qué les pareció en esa parte de retiro? porque a mí me dio la impresión como que no nos dijo nada de manera específica que tampoco entendía o sea gente nosotros somos profesores cuando los estudiantes dicen cosas que no dan pie con bolas porque no hicieron su trabajo y yo creo que él no entendía bien cómo funciona el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico oye que son muchas cosas que los candidatos que los candidatos tienen que atender pero nosotros fuimos el formato de esta actividad les permitió a ellos por tres semanas tener una información en sus manos e informarse de lo que íbamos a hablar en la reunión en la entrevista o sea que estaba como dice el desconocimiento para mí estaba wingy pero hay otro elemento hay otro elemento yo creo que él el argumento de él es que él tiene un modelo que va a resolver los problemas que él conoce y hasta los que no conoce todo es cuestión porque para ser justos con su argumento aunque yo yo no entiendo lo que él está proponiendo pero lo que él como él lo justifica es es crear una estructura organizativa diferente no solo para la universidad él lo propone para otros sectores también porque los debates para todo el país y que entonces sean los mismos universitarios los que organizen y entonces desde el gobierno un poco Agustín antes de comenzar tú hablaste de la franquicia un poco como un sistema de franquicia y yo creo que es la mejor manera yo lo describo de otra manera pero lo voy a describir como tú lo de franquicia que él él supervisa que se estén respetando unos hay unos controles desde allá desde fortaleza pero más allá de eso pues él él asigna el presupuesto y ustedes resuélvanse y entonces él piensa que eso va a ser la solución y yo creo que no es malo de por sí eso no es malo de su fase sí pero no logra proponer un modelo no logra proponer un modelo que pueda reunir y balancear la complejidad del sectivo universitario ahí es donde ahí está la contraparte claro y donde todo el peso recae sobre el ejecutivo entonces esa división de poderes esas cosas que se pueden hacer desde legislatura y desde judicial él no las considera porque todo es el ejecutivo y eso a mí me causa siempre desconfianza cuando todo el poder va a sobrecaer sobre el ejecutivo y su oficina es bastante problema como él es candidato independiente no tiene un equipo para la legislatura él tiene que hacer el planteamiento y esa es la impresión que me da cuando lo sigue insistiendo no solamente en nuestro foro sino en otros foros que él lo puede hacer desde el ejecutivo porque de otra manera entonces no tiene ninguna salida entonces él nos va a tratar de conocer que desde el ejecutivo lo puede lograr pero no nos convence bueno él hablaba una y otra vez con este esquema el esquema cooperativo que él traía una y otra vez una y otra vez a mí lo único que me cae cuando regresaba a mi mente la idea yo lo único pensaba en los kibbutz de los israelitas de hace un siglo atrás realmente los kibbutz eran buenos los kibbutz eran buenos pero son estructuras como que no entiendo cómo encajan con los problemas que tenemos nosotros ahora mismo yo pensaba en Robert Owen y el cooperativismo del socialismo utópico inglés pero voy a nuevamente atraer a colación la honestidad del doctor César Vázquez que fue el único que dijo que no se comprometía a la defensa del sistema de beneficios definidos porque él entiende que no hay chavos para eso los demás lo hayan podido explicar o no dijeron que sí pero él dijo que no que tú sigas diciendo que él es muy honesto y que nos parece fantástico es el abuelito honesto que dice lo que no queremos escuchar ni con el proyecto de reforma universitaria ni con el retiro ni con la negociación colectiva eso no sabemos bien pero yo también pienso que ni siquiera es que no se compromete porque está en contra es que yo honestamente pienso que esto de la universidad dentro de su proyecto porque él entra a la candidatura a la gobernación esto es secundario hay unos intereses particulares en términos éticos morales religiosos que eso por eso es que él está ahí y todo esto como decía ahorita son nuances que se le añade a algo que para él no es central son elementos periferales de hecho el único el único compromiso el único compromiso que hizo fue que si él era electo gobernador eso de la perspectiva de género no va para ningún lado pero ese compromiso es cocota porque al final le decimos bueno y entonces ¿cómo vas a lograr eso? porque el currículo de la universidad y de la escuela no depende del ejecutivo entonces vas a pasar órdenes ejecutivas para o sea vas a llegar a medidas extraordinarias y nos dicen no, no, no tienen autonomía o sea que ese compromiso tampoco es parte de esa confiabilidad que dice José Raúl que proponen unas cosas pero ese pero siempre depende de algo más grande igual que lo de Charlie Delgado todo depende de convencer a la junta pues entonces tu plan no va a funcionar de hecho de hecho algo para ir ya pasando al último tema de la negociación colectiva me estuvo a pesar de que yo tuve problemas técnicos cuando estábamos hablando de este tema con César Vázquez el doctor César Vázquez se me cortó la cámara cuando le preguntábamos si estaba de acuerdo o no con la negociación colectiva de los docentes que él dijo pero ¿qué les impide a ustedes hacerlo? y me pareció más yo la pregunta fue más como no lo sé que una pregunta retórica fue como que buscando información y me estuvo eso muy significativo muy significativo estoy de acuerdo estoy de acuerdo y de hecho cuando se le explicó que ya era Ángel y María del Mar nos quedamos solos con él cuando se le explicó él dijo yo no tendría problemas claro ese libro abierto él fue un libro abierto pero de nuevo fue interesante yo no tendría yo no tendría problemas insisto en lo que mencionaba previamente de César Vázquez es que no tengo problemas porque esto para mí es secundario porque todo esto que nosotros estamos hablando aquí es secundario yo no estoy en esta carrera por este asunto yo estoy en esta carrera por el asunto fíjense que lo que él menciona y donde se tranca y donde se pone en buen español y donde dicen que no quiere seguir hablando del tema porque también dice se pone potrón ahí ese es el asunto fundamental para él todo lo que él está haciendo y yo le agradezco y yo sé que ustedes le agradecen también la participación porque es importante porque le agradecemos pero también yo podía ver en el lenguaje corporal que mencionaba Agustín antes que entráramos a empezar el programa de manera oficial esto no es trascendental para él es decir no estoy ni a favor ni en contra porque esto no me quita el sueño literalmente no le quita el sueño nos dijo que se quedó dormido leyendo el proyecto que le enviamos y siguiendo la metáfora de profesores y estudiantes esta es la clase que al estudiante no le importa y da igual la nota que vaya a sacar en el examen miren en cuanto a la negociación colectiva quiero hacer una oposición porque si algo ahora podemos hablar de que yo hubiese dicho que yo que pregunta se me quedó en el aire fue la pregunta de continuidad a Chely Delgado cuando él hablaba de legislar para la negociación colectiva si a lo que se refería era a añadirnos a añadir la universidad al derecho a través de lo que rige la ley 45 que eso sería problemático eso es parte de los debates que nosotros hemos tenido desde el punto de vista del movimiento sindical en Puerto Rico sin embargo en el caso de Dalmau él si trajo el tema de la ley 45 presentó su oposición histórica no a la sindicación de los empleados públicos y del sector privado sino a que se haga una ley de sindicación que le quita las armas a los unionados para que puedan ejercer sus derechos de manera eficiente así que esa oposición está interesante porque hasta donde nuevamente yo si a favor del Día de las Madres pero hasta donde tú estás dispuesto a llevarlo y como tú estás dispuesto a apoyarlo y debo decir que desde el punto de vista de la vida sindical a los que hemos visto en la calle junto a nosotros han sido compañeros del Movimiento de Historia Ciudadana y compañeros y compañeras del PIB que han estado marchando que han estado en la lucha Eliezer es verdad yo coincido Raúl pero yo pienso que Eliezer Molina si yo lo he visto en la calle sí, sí, sí lo corrido es cierto sin embargo la posición con respecto a la universidad de esa visión cooperativista que mencionábamos previamente no funciona es un elemento de contradicción con la posibilidad de la negociación colectiva es un elemento de contradicción que él se le hizo difícil compaginarlo porque se lo planteamos en la entrevista y se le hizo muy difícil compaginarlo porque ideológicamente y filosóficamente son dos asuntos distintos y yo no estoy hablando aquí de las personas del partido voy a hablar del partido como institución yo no recuerdo ustedes me dicen quizás soy yo yo no recuerdo que el Partido Popular o el PNP como institución hayan participado de un proceso de huelga o una manifestación de algunos grupos organizados en la comunidad universitaria como partido para la defensa para la defensa de los sí bueno yo tengo un comentario sí 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 termina termina porque lo mío es otra cosa es que lo que me refiero es a nuevamente porque para mí aquí una cosa es lo que te dice otra cosa es el elemento de la confianza sigo insistiendo en esto y la confianza también claro y hay una historia yo creo que también hay que mirar hacia atrás un poquito para ver tú sabes porque una cosa a mí me está extraordinario yo no sé lo que hubiese dicho Pierluisi yo quiero pensar que él podría ser tan honesto como César Vázquez y decir no verdad lo que ha sido lo que ha representado porque los quienes nos han negado el derecho a la sindicación de la APU y de los docentes han sido los populares y los PNP los populares pero son los populares específicamente la decisión del Tribunal Supremo le escribe Jaime Benito Fustel que había sido comisionado reciente en Washington por el Partido Popular antes que lo nombraran que ha sido la excusa porque la decisión no los impidía y ha sido una excusa la que se han agarrado tanto las administraciones PNP como populares para no darnos ese derecho así que hay que tener en cuenta que el proyecto de la Universidad de Puerto Rico es un proyecto de los populares históricamente fue el proyecto de los populares desde que lo mencionamos en una parte de la entrevista y Jaime Benito y los populares tienen cuadros formados al interior de la Universidad de Puerto Rico distinto a los PNP y por eso son tan viscerales cuando llegan al poder en el gobierno son bien viscerales con respecto a la Universidad porque no tienen cuadros al interior de la Universidad los populares el Partido Popular tiene cuadros formados al interior de la Universidad pueden controlar el espacio de la Universidad sin tener que atacarla de manera visceral volviendo a esa pregunta que hiciste que no sabes que hubiera dicho Pierluisi que quizás hubiera sido tan eso yo creo que todo lo contrario yo creo que esa es la diferencia entre Pierluisi y César Vaz que es un ala más conservadora sin embargo una nos da la cara y nos dice lo que piensan y se sienta a la mesa del diálogo y otra no y yo creo que eso es parte de lo que define el PNP y por esa misma línea es que quisiera que diferenciáramos un poco las entrevistas de Alexandra y de Dalmau porque todo el tiempo los hemos puesto así los dos juntos como si fueran una misma cosa y yo creo que fueron dos entrevistas distintas los dos fueron excelentes contestaron muchas de nuestras preguntas y yo vi en Dalmau un lado fuerte en cuestiones toda solución a problemas Dalmau la va a hacer a través de legislación y fue su fuerte porque es abogado y porque eso es lo que ha hecho toda su vida y eso ha sido su experiencia sin embargo en Alexandra la parte de educación en Alexandra yo le tengo que dar que se lo llevó a todos los enredados porque Lugaro supo explicar cómo encaja todo el sistema de educación del país con la Universidad de Puerto Rico y eso a mí me gustó verlo porque esa es su ala fuerte también y todas las estrategias que mencionó dentro de esa parte de la educación ninguno de los otros candidatos pudo hablar sobre la educación y lo traigo porque es un punto importante para nosotros por ser la universidad creo que tenemos que diferenciar pero desde el punto de vista de la confianza un elemento bien fuerte que sí trae Dalmau y eso eso es innegable el que ve la entrevista lo ve es que cuando se le hacían alguna de las preguntas de su postura él decía bueno la prueba es que yo yo fui coautolo fui autor de tal proyecto de ley donde estoy adelantando esto ya yo puse mi nombre ya yo la relación que ha tenido la APU y eso yo creo que aquí hay que ser claro y honesto y transparente nosotros tenemos una relación de solidaridad desde la legislatura de los representantes y senadores del PIB y eso no es de ahora que nos abren las puertas y suelen coincidir suelen permitirnos que sus oficinas sean instrumentos para adelantar nuestra lucha en lo que concierne a ese espacio de lucha ¿no? en particular o sea que que eso pero otros legisladores también con Dalmau y otras personas al interior del partido independentista particularmente pero no es menos cierto que en el trabajo sindical nosotros y nosotras hemos tenido contacto por ejemplo con Lourdes Ramos nosotros creamos el proyecto 2572 el retiro y fue directamente con Lourdes Ramos Lourdes Ramos no está corriendo para gobernadora yo no estoy analizando a Lourdes Ramos estoy hablando de Dalmau que es el candidato a gobernador también no ha habido la relación con el PIB ah sí no no porque es claro ya entiendo la aclaración yo no estoy diciendo que la APU sea pipiola yo lo que estoy diciendo es que en el caso y no lo es nosotros por eso tenemos este si no no habría ningún debate ni habría esta actividad nosotros hemos trabajado con el que quiera pensar lógicamente no no para mí eso perdónen debo hacer la aclaración pero para mí se cae de la mata lo que estoy diciendo es que Dalmau como candidato y entonces Dalmau como candidato cuando se habla de como legislador ¿verdad? y perdón lo menciono porque cuando pienso en Dalmau en estos años y cuando yo estuve presidiendo la APU pues estuvo él y estuvo así mismo estuvo compañeros de Nismar que los tiendo a unir pero no debía haberlo hecho lo lamento Dalmau como candidato a gobernador como legislador no no ha sido un aliado de las posturas de las posturas de la APU y eso yo creo que vale la pena mencionarlo porque es una realidad pero porque ha tenido el puesto eso no se puede comparar con el otro lado que no han tenido esos puestos todavía pero a mí me gusta pensar que la solución a los problemas del país va mucho más allá de las leyes ¿no? entonces por eso me gustó escuchar a Alexandra con planes y proyectos concretos que encuentro que no necesariamente van a depender de leyes pero que sí son unos empujes y eso me gustó porque es que creo que tenemos también que diferenciar cada uno de los candidatos Dalmau y Lugaro no son lo mismo yo creo que tenemos estamos frente Lida Lida sí después Agustín estamos frente a una a una multiplicidad de talentos ¿verdad? cada uno de ellos obviamente se enfoca en aquellas áreas que conoces y en aquellas áreas donde desde su perspectiva están rebotando y están respondiendo afirmativamente al mensaje que ellos entienden que nosotros queremos escuchar pero a mí me parece que en términos de de elementos concretos de elementos maduros de posiciones que realmente tienen alguna posibilidad de de incidir positivamente en la Universidad de Puerto Rico y protegerla definitivamente hay unos que están muchísimo más adelante en esta carrera que otros ¿verdad? y y y y y estamos muy claros en eso que tanto Dalmau como Lugaro y tal vez en tercer lugar Charlie han han logrado desarrollar unos elementos que tal vez tienen más positivos que negativos aunque yo diferenciaría a Charlie porque yo creo que Charlie lo ha desarrollado por los asesores que tiene no por él mismo pero déjame terminar lo que estoy diciendo para mí es importante que el historial de la persona y que la persona que yo ponga como gobernadora de Puerto Rico o gobernador de Puerto Rico sepa lo que va a hacer y no se deba solamente a sus asesores ¿no? entonces yo no sé qué es lo que trae Charlie de él que nos ayudaría en el plan de la universidad a mí me parece totalmente inconsecuente para mí lo que traiga él porque el trabajo de la gobernación no es el trabajo de una persona es el trabajo que la asesoría que tiene porque de la misma manera de eso mismo podríamos hablar y vemos las posiciones como han cambiado Alexandra Lugaro de cuatro años que había dicho que se debían cerrar recintos en la universidad y esa posición la dejó bastante clara a mí me pareció muy satisfactoria la contestación pero ciertamente si hablo de la historia tengo que decir ella había dicho sin hablar de las cosas que había dicho de los maestros ¿verdad? yo estoy hablando de la preparación de los candidatos no es un problema grande en este país que ponemos a gente que no está preparada para ejercer esos cargos y tienen que estar contratando esta asesoría fuera nosotros queremos gente que pueda hacer el trabajo la mayoría del trabajo ellos mismos sí pero nadie es experto en todo y unos buenos asesores es importante lo que pasa aquí es otro el asunto sí aquí es otro el asunto es cuán comprometido tú estás con el análisis de tus asesores ¿verdad? y cuánto tú entiendes eso porque una cosa es que alguien te lo haga y otra cosa es que alguien te asesore una cosa es que alguien te ponga el papelito frente y otra cosa es que tú entiendes y tú avalas y ese es el camino porque fue un producto de un proceso de reflexión con los especialistas yo no veo como un mérito alguien que piensa saberlo todo de ser experto en bastante a mí me parece yo creo que que si hay un elemento de el trabajo del líder es definir la realidad en esta dirección es que vamos y necesitas gente que te ayude en los temas en los que tú no eres experto nadie es experto en todo yo sí vi en estos tres candidatos en Dalmau en Lugaro y en Charlie Delgado que desde su experiencia de lo que sí saben ofrecían alternativas por ejemplo Charlie Delgado si habló él es un alcalde entonces él habló de que los recintos incidieran en la región en la que están trabajando y que los alcaldes de esta zona se apoyaran en los recintos es una visión de alcalde es parte de su experiencia en este caso sí es ese es su fuerte Dalmau como ustedes señalaron el marco que usa el marco legislativo porque ese es su trabajo y Alessandro a mí me parece que tenía o planteó buenos conceptos una visión conceptual de cómo debe ser el país de cómo encajan las cosas que a mí me parecía que era buena lo articulaba bien a mí no me causó es un asunto de prejuicio mío el prejuicio mío es que a mí me gusta la gente que además de los conceptos te puede dar el siguiente paso y decir más o menos cómo es que tú vas a ejecutar eso cómo tú lo implementas a quién tú se lo asignas y cómo tú mides si hay progreso o no hay progreso y en ese sentido a mí me pareció y vuelvo a lo sumo de citar las cifras y de explicarte programas y legislaciones etcétera a mí me gustó la manera en que Dalmau presentaba su su cómo va a ejecutar su visión y un poco también Charlie Delgado me pareció que era capaz de plantear cosas específicas aunque en términos de conceptos me parece que nosotros estamos más cerca de los conceptos que presentó Lugar miren vamos a ir tenemos que ya ir dando acercándonos a la conclusión y yo creo que una buena forma de concluirlo sería sin querer cortar a nadie que quiera seguir traiendo un poquito más de carne pero yo creo que podríamos ir presentando terminando una nota positiva cuáles son las consecuencias cuáles son las aportaciones de este proceso organizado por la APU bueno yo creo que fue no solamente en la disposición sino en las conversaciones que tuvimos con ellos yo creo que la APU en este esfuerzo que fue un esfuerzo grande de dos meses de preparación logró poner a la universidad como un tema central de estas elecciones y yo creo que eso lo hicimos con mucho trabajo con mucho esfuerzo y logramos ponerlo como un tema central y sea quien sea quien gane las elecciones hubo un diálogo ahí fuerte incluso la persona que no vino sabe que eso le va a costar porque es un elemento importante para cómo la gente va a votar en noviembre salimos fortalecidos Lida no a mí me parece que definitivamente estoy de acuerdo con María del Mar me parece que esta iniciativa fue importante que esta iniciativa nos ayuda a entender ¿verdad? y le da la oportunidad a cada uno de los candidatos y candidatas a presentar a la universidad y a este cómo incide en el proyecto de país y realmente mi mayor mi mayor deseo es que estas estas entrevistas trasciendan a la comunidad universitaria específicamente y les ayude a todos los habitantes de este bendito país a identificar dónde está su universidad dónde está su posición y su y su potencial de desarrollo económico cultural y educativo en este país y les ayude a tomar unas decisiones claras en estas próximas elecciones Agustín precisamente este tipo de actividad lo que hace que yo me siento orgulloso de ser miembro de la yo creo que la la actividad cívica más importante que uno hace en la gestión política es enfrentar a los candidatos y preguntarle qué es lo que tú vas a hacer por qué razón tú quieres que yo vote por ti que tú me ofreces a mí como ciudadano que tú me ofreces a mí qué ofrece a nuestra sociedad en esta sociedad en la que yo vivo esa gestión ciudadana en el espacio nuestro en el espacio que escogimos en esta ocasión que es el espacio de la universidad yo creo que hicimos una labor buena una aportación y me alegra mucho haber participado de esto y la gente no ve el trabajo ¿verdad? porque bueno tú ves las entrevistas y ves esta actividad pero todo el trabajo de fondo anterior el enmarcado de la actividad los debates internos a qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y qué nos vamos a preguntar y no se divierte mucho y no puedes hacer esa pregunta tú sabes esas cosas son interesantes y son formativas también son muy universitarias y me siento muy satisfecho con lo que hemos realizado yo entiendo que a veces uno en la carrera se fija tanto en la meta y se olvida que la carrera es bien importante en estos casos la carrera quizás está más importante que el resultado de estas elecciones yo creo que poder traer unos temas en específico de los cuales hablar el choque de ideas que no es tan solo con respecto a lo que dicen los candidatos y la candidata en cuanto a esos temas también se ha dado un choque de ideas entre nosotros y nosotras mismas aquí en este grupo que tenemos visiones diversas de la sociedad y aún así bajo esta sombrilla tan hermosa que nosotros en la que creemos que es nuestro sindicato docente la APU pues podemos conciliar algunas diferencias y sobre todo caminar juntos caminar juntas hacia el norte nuestro que es la defensa de una universidad pública accesible y yo creo que eso se adelantó un poquito más a través de este proceso yo les quiero dar las gracias a ustedes me siento bien contento de haber participado y que me hayan dado la oportunidad de ser parte de este proyecto Ángel tú como presidente concluye tíralo ahí mira gracias José Raúl me parece bien importante que cuando uno está dando unas batallas como la que llevamos dando en la APU por muchos años pero hablo específicamente de los últimos años la fuerza de la razón no es suficiente para convencer a la gente que puede estar tomando una decisión en algún momento si la fuerza de la razón fuera suficiente la universidad no estaría en crisis porque la comunidad universitaria lo hemos estado diciendo y estamos convencidas y convencidos de que hemos tenido la razón lo que quiere decir que además de la fuerza de la razón necesitamos la fuerza del convencimiento colectivo para empujar las ideas de la razón desde esa perspectiva nos encontramos como comunidad universitaria y se encuentra el país también en distintas instancias en procesos de ir construyendo nuevos pactos sociales es decir después de la crisis cómo vamos a vivir juntos cómo van a ser los elementos cómo vamos a atender a los sectores más vulnerables cómo vamos a atender a los sectores subalternos nosotras y nosotros desde la universidad intentamos hablar desde ese espacio este debate o este foro que nosotros hemos creado y la importancia que ha ido adquiriendo que tiene la universidad en la narrativa pública desde los políticos ejemplifica que algo bueno hemos estado haciendo desde esa perspectiva que se sientan en la obligación de contestarnos las preguntas por excepción de Pedro Piel Luisi que se sientan en la obligación quiere decir que en la medida en que nosotros hemos ido empujando tanto en la discusión deliberativa en un salón con nuestros estudiantes como en una estación de radio como en el programa Apúntalo como en la calle en un piquete quiere decir que estamos incidiendo y quiere decir que este es el trabajo que vamos a seguir haciendo porque son frutos que vamos a ir recogiendo y que estamos viendo que tienen algún tipo de resultado es importante que se nos siga sumando la gente tanto a la organización como a los proyectos que tenemos porque en esa construcción de un nuevo pacto social si no logramos eso entonces la otra parte que nos quiere eliminar digo como institución no Ángel Rodríguez o Alida o María del Mal o Agustín como institución que exhibe los mejores intereses de sectores particulares entonces no lo vamos a lograr yo creo que vamos por buen camino le agradezco a ti por el programa le agradezco a las compañeras y al compañero Agustín porque esto es uno de los momentos que más orgullo a mí me ha dado de ser presidente de la asociación puertorriqueña de profesores universitarios me da mucho ánimo en el medio de periodos tan problemáticos como es este asunto de la pandemia es como un respiro este proyecto de votos universitarios gracias José Raúl y gracias a las compañeras y al compañero Agustín gracias a ustedes y amigos de Apúntalo gracias por habernos escuchado gracias por haber participado de este programa pueden poner sus comentarios si es la primera vez que escuchan un programa de Apúntalo aquí por YouTube suscríbanse al canal denle un like que siempre es bien recibido y sus comentarios son todos leídos y en la medida de lo posible contestados así que muchas gracias y será hasta la próxima ocasión hasta pronto gracias por habernos escuchado